Ya le ando adelantando la información, a ver es que es importante, el Instituto Electoral del Estado de México lanzó su campaña para quienes estén interesados en participar como motoristas en el próximo proceso electoral, como monitoristas en el próximo proceso electoral. Patricia Lozano Sanabria, la consejera del IEM, detalló que serán 200 lugares disponibles y entre las principales actividades que deberán realizar en este monitoreo durante los periodos de pre-campañas, intercampañas, campañas electorales, periodo de reflexión y jornada electoral, los interesados deben de llenar una solicitud a través de la página www.iem.org.mx, el cual estará habilitado del 1 al 6 de diciembre del 2020. Ya lo sabe, si usted quiere ser monitorista del Instituto Electoral del Estado de México, ingrese a esa página. Es muy importante la actividad del monitoreo porque no solamente nos permite al Instituto Electoral del Estado de México conocer el tipo de propaganda que están utilizando los partidos políticos y los candidatos, sino que también ayuda para que podamos hacer la revisión de los topes de gastos de campaña y ayuda en los temas de fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral.